El himno nacional uruguayo dedicado a Luis Suárez. Varios hinchas se congregaron este viernes en apoyo al jugador sancionado que llegó a su país por la madrugada. Desde entonces Suárez se encuentra en casa de su madre en las afueras de Montevideo. Aunque se mantiene lejos de la prensa, se asomó por un momento con sus dos hijos en brazos para saludar a sus seguidores. Cantos, bocinas, aplausos. Esta pareja incluso vino con una dedicatoria especial. Venimos hoy a apoyar a Luisito y también vinimos a presentar a Luisito, a Luisito que viene ahora en septiembre en honor a Luis. El máximo goleador de la Celeste y de la Premier League regresó de Brasil tras ser duramente sancionado por la FIFA. Por morder a un rival en un encuentro de la Copa del Mundo, fue suspendido por nueve partidos oficiales y no puede realizar ninguna actividad relacionada con el fútbol durante cuatro meses. El castigo fue rechazado en forma casi unánime por los uruguayos, incluido el presidente José Mujica, que acusó a la FIFA de falta de transparencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!